¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a MotoGP19. Continuamos con los desafíos históricos. Desafíos que me gustan muchísimo porque nos permiten vivir aquellos momentos increíbles en MotoGP. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que puede ser perfectamente este. Valentino condenado a ganar. Valentino Rossi afronta los primeros encuentros del año sin ceder ante sus oponentes. En los seis primeros grandes premios queda tres veces primeros y tres veces segundos. Sin embargo, Sette Divernau queda por delante de él tres veces seguidas. Demasiadas para el doctor, que regresa a la clasificatoria con una pole 120 milésimas de segundo por delante de su rival. Cuando las luces marcan el comienzo de la carrera, Troy Bayliss de Ducati se pone por delante, pero a mitad de la carrera las dos ondas lo adelantan. Rossi Divernau libra un duelo espectacular que se saldrá con victoria para Valentino por solo 42 milésimas de segundo. El italiano lo celebra con una bola encadenada a su pie. Pues estaba condenado a ganar. Increíble Valentino, ¿eh? Fijaros qué final espectacular, chicos. Y bueno, yo creo que este momento hay que revivirlo sí o sí. En el 2003, 15 de agosto de 2003, en el circuito de Breno. Ya que recientemente he estado grabando el circuito de Breno, vamos a hacer este que me viene muy bien. Si bien normalmente suelo hacer eso, ¿no? Corro Breno, pues como lo tengo fresco, hago los desafíos históricos que haya en ese circuito. Así me viene... no tengo que acostumbrarme al circuito. Bueno, chicos, vamos a por él. Vamos a quitar el control de tracción, el anticaballito y... Vamos a quitarlo todo en cuanto se me permita controlarlo. Ahí lo estamos quitando antes de llegar a la curva rápido. Perfecto. Y fijaros, estamos por delante de ese de Givernau. Ya con esto conseguimos el bronce. Cuidado que se va muchísimo, muchísimo la moto ahí. Tenemos que sacarle más de 5,7 segundos a Givernau para conseguir el oro. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Cómo se va la moto, chicos? ¿Cómo se va la moto? Espectacular, ¿eh? Casi, casi me caigo ahí apurando la frenada. Chicos, deciros que, bueno, es mi primer intento. A ver qué tal se nos va. Fijaros que estamos ya a 1,8 segundos. Queda muchísimo por delante. Este circuito de Breno es bastante largo. Así que vamos a ver si lo podemos conseguir. Vamos, 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 chicos. Ahí apurando. Si le ponéis el control de tracción, eso hará que la moto en curva, cuando acelere, se sacó. Ella misma, o sea, el control de tracción controla que no te patine la rueda. Él frenará automáticamente para que siempre aceleres al máximo sin derrapar. Ahora es una ayuda muy, muy importante, pero yo prefiero quitarla y ir jugando yo con el acelerador, aunque, claro, no sé tan fino que con el control de tracción, pero me permite arriesgar mucho más, ¿no? Y sentir mejor la moto. Bueno, fijaros que ya estamos a más de dos segundos y medio. Vamos, 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 Valentino, vamos, Valentino. Hemos superado a Sete. Aquí te ponen el bronce. Supera a Sete y a Givernau. Pero si ya no has superado nada más empezar, ya aparece por delante. No sé, esto, eso y que los neumáticos no están desgastados, estamos en la última vuelta de un gran premio. Bueno, se supone que tienen que estar los neumáticos desgastados, es que ni se desgastan, creo yo. Esas dos cositas las podrían cambiar. Venga, vamos, 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 vamos a ver. Vamos a ver el tiempo que marcamos. Vamos a ver, chicos, a ver lo que hemos conseguido. Bueno, plata. Plata, le hemos sacado 4,393. Vamos a por el oro, chicos. Yo creo que podemos hacer el oro. Bueno, ha sido mi primera vuelta. Ya sabéis que yo juego en moto 3 con el modo trayectoria, el modo carrera. Y no estoy hecho a estas motos, ¿no? Que son más potentes y me cuesta más adaptarme. Así que ya que hemos dado una pequeña vuelta, vamos a dar otra a ver si podemos conseguir el oro, chicos. Fijaros que salimos casi medio segundo con medio segundo de ventaja. Y únicamente aguantando delante conseguiríamos el bronce. Eso a priori es fácil, pero, claro, ya sacarle 5,7 segundos en una sola vuelta es prácticamente sacarle más de 5 segundos en una vuelta. No es tan fácil, pero hemos estado cerca antes y ahora fijaros que esta curva la hemos cogido mucho mejor que antes. Que antes, uuuh, casi me caigo ahí, ¿eh? Si le dais apoyo, chicos, vamos a subir todos los desafíos históricos. A mí, la verdad, me gustaría, ¿eh? Me gustaría hacerlo. Es algo que debería de incluir todos los juegos, chicos. Todos los juegos que son de deporte deberían de incluir desafíos históricos. Hasta el FIFA. Hasta el FIFA. Podrían incluir, pues, la final de la Champions con el Madrid. Vas perdiendo 1-0 y tienes que remontar. O sea, algo así, ¿no? Algo que ocurriera realmente importante en la historia, ¿no? O, por ejemplo, no sé, con el Barcelona, ¿no? Su eliminación con el Liverpool. No sé, cosas históricas se podrían poner y son desafíos interesantes, ¿no? Pues, igual, en moto, en Fórmula 1, en motocross, en todo, ¿no? Esto debería de incluirse y demás. Hay momentos muy, muy interesantes en MotoGP. Y espero disfrutarlos a todos. Chicos, si queréis recomendarme alguno, ponédmelo en los comentarios. Pero, últimamente, lo que estoy intentando hacer es cuadrar el circuito en el que juego. O sea, si acabo de jugar con el circuito de Breno, pues, hago este. Hago este en Breno. ¿Para qué? Para tener el circuito fresco, ¿no? Tener que acostumbrarme a otro circuito, a otra categoría de moto, ¿entendéis? Entonces, más o menos, voy por ahí, ¿no? Si no hay ninguno, pues, tendréis que coger el alguno que... Bueno, ya miraré en los comentarios a ver si puedo coger alguno que vosotros me recomendáis. Pero si hay alguno igual que en el mismo circuito que he hecho, vamos a ver... Madre mía, que apurando. Vamos a ver el tiempo. Llegamos. Llegamos y vamos a ver. ¡Sí, señor, el oro! ¡Sí, señor! Conseguimos una pegatina de una pluma. Y la pegatina ya las otras lo teníamos ya, pero, fijaros, 7,325. Buena, buena vuelta y buen desafío. Reguete cumplido, ¿no? Este está de sobra cumplido. Bueno, chicos, pues, Valentino condenado a ganar, superado en oro, fantástico. Como se nota que vamos jugando más al juego, ¿eh? Y ya vamos cogiéndole un poquito más el tranquillo, ¿no? Bueno, vamos a coger otro por aquí que estaba también en Breno, creo recordar. Este. Max Biagi contra el Rookie del Año. En el Gran Premio de Breno de 2002, Max Biagi se las ve con un joven piloto emergente, ¿vale? Kato. Kato, campeón del mundo de 250 centímetros cúbicos en 2001 con Honda. Y con 11 victorias en 16 grandes premios, asciende a una nueva competición denominada MotoGP. El piloto japonés no tarda en hacer gala de su tremendo talento y gana el título de Rookie de 2002. Kato empieza bien la carrera y se pone por delante de Max Biagi y Valentino Rossi. Los tres en cabeza se muestran muy superiores al resto, pese a que Ukawa intenta superar a su compatriota. Biagi vence, Kato queda segundo y Ukawa tercero. Rossi se retira. En este caso no queda muy bien parado Rossi, pero Max Biagi se las ve y se las desea para superar a Kato. Así que el objetivo es superar a Kato y sacarle ventaja para conseguir el oro. Bueno chicos, vamos a hacer el desafío a ver si podemos conseguir el oro aquí también. No estaría nada, pero que nada mal. Bueno, se notan las motos diferentes. Las motos no tienen nada que ver, son de diferente tiempo. Vamos a ver si podemos darle gas ya. Ahí está, empezamos chicos. Fijaros que vamos a hacer la última vuelta. Última vuelta. Estamos por delante de Kato. De nuevo ya tenemos el bronce, sí, aguantamos aquí. Pero tenemos que sacarle más de 5,3 a Kato de ventaja para conseguir el oro, que es lo que queremos. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí apurando el circuito al máximo. Chicos, dejad vuestro like si os están gustando los vídeos de MotoGP para que yo lo vea. Y siga haciendo más vídeos, más cantidad. Para que luego veáis todo el año, chicos. Luego cuando llegue FIFA, cuando llegue Fórmula 1, pues vamos bajando un poquito el ritmo. Pero para que veáis que tengo, tenemos nuestro periodo de todo, ¿no? De todos los juegos y hay algunos que se quedan todo el año. Y este MotoGP tiene muy buena pinta. Me está gustando mucho y posiblemente lo dejemos casi casi todo el año con nosotros en una serie fija, ¿no? Habrá momentos en el que haga más, momentos en el que haga menos. Cuando haya lanzamientos, como en el FIFA, pues habrá menos. Pero que siempre contaremos con ellos y tendremos durante todo el año vídeos de MotoGP, de Motocross, de Fórmula 1. A veces más, a veces menos frecuencia. Pero, fijaros, 3,3. Nos queda dos segundos más que recortar. O sea, dos segundos más para distanciarnos de Kato. Para conseguir el oro. Vamos, vamos, vamos. Ahí el saco. Vamos a ver esta curva. Vamos, 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 chicos. Vamos a ver el tiempo. Cuando pase Kato. 4,9. Estamos ahí, ¿eh? Estamos en tiempo de oro. Nos falta cuatro décimas. Vamos, 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 chicos. Pero ya no hay tiempo. Queda muy poco tiempo. Hemos apurado al máximo. Llegamos. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a ver lo que hemos conseguido. Sí, señor, el oro. Hemos conseguido el oro en este desafío también. Bueno, chicos, dos oros en los desafíos. No me podéis decir nada, ¿eh? Nos hemos currado muchísimo los desafíos de hoy. Y, chicos, recordaros, de comprasporlarred.com, donde hay foro del juego, donde tenéis artículos escritos por mí. Donde podéis ver las recomendaciones de ese Steam, de todos los productos que hay por internet. Chicos, seguidme en las redes sociales, Twitter, Twitch, Instagram, comentario destacado para EISLADAT. Nos vemos en el siguiente vídeo con más MotoGP.